Primera etapa hecha macho, guatete, que agonía eh, que agonía, cabrón, agonía la que me has llevado a mí, 20 kilómetros has tirado 18 tú, 1 yo, madre mía, hoy pulito se ha lucido, la crono se la ha encendido el interruptor, ha hecho así como los aviones, flaps, conectores, la año pasado fui de menos a más, pero muy bien, esperemos que este año nos ha de más a menos, este año ha tirado, ha tirado mucha parte del prólogo, lo ha tirado él, pero bueno oye ya hemos dicho eh, que sin ningún problema, sin atoxicarnos, y a acabar y punto, ya está, y tan mal, no sé qué tiempo habríamos hecho, pero ya te digo a ti que mal no íbamos eh, ¿sabes qué? me la vergüenza de haberte enseñado tanto, te andas, te echas la vergüenza, porque ahora me viene en contra el boomerang, me viene en la contra, vendetta, vendetta de 2017, el boomerang me viene a la contra, pero muy bien, aperitivo, hoy empezamos, así es, tío, a tope. Gracias.